Evangelista Cristian Urbina, tuve que recorrer más de 50 kilómetros para encontrarlo, ¿cómo estás? Pues aquí por la gracia del Dios Todopoderoso, muy bien, siempre adelante, siguiendo a mi Cristo, viendo al blanco perfecto, que es Él, y poniendo la mirada en las cosas de arriba, no en las de este mundo. Dice una alabanza, de arriba viene lo bueno, no te confundas. Un cantante llamado Marino, de arriba viene lo bueno, así dijo el cantante. No te confundas, pensando que es de otro lado. Exactamente, hasta ahí tuvo razón el hombre de decir, de arriba viene lo bueno, y es correctamente, eso es muy cierto. Ahora, Evangelista, y si lo vemos, como dije, con todos los instrumentos, ¿verdad? Sí, correctamente. Bueno, y es que es una guerra permanente, ¿verdad? Es que esto no se puede terminar, primo Alexi, ¿sabe por qué? Porque en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel guerriaba contra otros países, la guerra no se quedaba parada. La guerra se guía. Israel peleó con muchos países, y cuando Israel peleó con muchos países, Israel no podía parar la guerra. Lo mismo Dios, Dios tiene una guerra, pero contra los que se apartan de la verdad, contra los que en verdad se acomodan a sí mismos. Los impíos. Sí, conociendo la verdad, se acomodan. Entonces, Dios tiene una guerra con ellos, porque somos de lo nuestro o somos de lo en contra, en poca palabra. Sí, porque, por ejemplo, tú me regañaste porque yo aparecí en un video con Luis Quintanilla. Sí, porque son personas que delante de uno demuestran una cosa, y atrás demuestran otra cosa. Y tú, como periodista de un canal de televisión, de un espacio en televisión, tenemos que ser personas transparentes a no venderlos. Porque, ¿qué es un periodista? Y no prestarse a la picardía. Exactamente, no estar al lado de la picardía, ni haciéndose cómplice de alguien. Sí, porque la palabra es correcta. Dos que no van de acuerdo, no pueden andar juntos. Amor, tres, tres lo dice. No tiene ninguna relación. No tiene ninguna relación. Si yo sé que a alguien, yo mismo le estoy diciendo la verdad, y esa persona busca cómo poder buscar un reconcilio, cambia o sigue en la misma cochinada. Y cuando sigue en la misma cochinada, no se puede andar con ese tipo de gente. Porque para comenzar, imagínense, ahorita desapareció el canal mío, hace poco. Luego, después desaparece el otro canal que se llama La Ley de las Audaces, tocó a Colón. ¿Y quién será el de los? Y si hayan comprobado que dicen que es el mismo Luis Quintanilla. Entonces, digo yo, ¿cómo está esto? ¿Cómo yo voy a estar al lado de un ladrón? Y si hayan comprobado, porque aquí tengo yo la foto donde me mandaron la comprueba y la captura. Donde sí, todo ha sido el mismo que hizo la chanchada con mi canal. Aquí tengo yo esa foto. Yo me gusta hacer directo. Y por eso es que caigo mal yo. ¿No andas con miedo? No, no ando con miedo. Aquí está, mira. Vamos a ver si abre ahí. Aquí dice Quintanilla, ¿ves? Quintanilla. Luis Quintanilla. Mira. ¿Cómo cerraban el canal de la ley de los Audaces? No pudo a Colón. Y Luis dijo en un video, cuando estaban hablando con usted, cuando estuvo usted en este Bonita, ¿se acuerda? Sí. ¿Qué dijo? Estaban investigando quién era el dueño de la ley de los Audaces, ¿se acuerda? Sí. Que a usted lo ahorraron a ese día allí. Claro. Bueno. Y él dijo, pero no sé de dónde trepan los videos. Entonces, Luis Quintanilla ya estaba advirtiendo cómo conseguir los nombres del dueño del canal de la ley de los Audaces. ¿Para qué? Para bloquearlo, para saquearlo, para robarlo. Muy bien. Y robarle también a los seguidores. Ahora, ¿es necesario perdonar, Cristian? O no se puede perdonar ese tipo de gente. Sí, sí se puede. Yo te acuerdo. Perdonarle a esta persona. Pero este tipo de gente tiene doble ánimo. Tiene doble cara. Delante de uno son capaces de decir, sí, Cristian, está bien, te vamos a perdonar. Pero más atrás me pueden comer. Pueden seguir todavía la guerra. Porque imagínense cuando el reconcilio que yo hice con Marlon Ávila y con él. Después la guerra siguió. No se quedó parada. Y Marlon te quiso poner en disciplina, ¿no? Me pusieron en disciplina. Pero ellos, atrás de mí, hablan cosas también, ¿no? Porque yo me daba cuenta de todo, pues. Y entonces, al que hay que poner en disciplina es a Marlon. Y más segundo punto, no se lo de esos primos. Y es que Marlon se opuso solo porque yo prediqué un mensaje allá en un velorio en la ceiba de un primo mío por la familia Girón. Mi primo murió y lo encontraron muerto en una playa en ceiba. Y resulta que no había ningún predicador en ese velorio. Ni en el velorio ni en el entierro. Y yo estaba esperando una respuesta de parte de Dios si podía predicarse o no, en que estaba en la disciplina. Pues prediqué, pero en el entierro. Pero solo fueron 15 minutos lo que yo pude predicar y lo que yo pude hablar. La palabra de Dios. Y por eso Marlon Ávila se puso en contra. Y empezó a decir, Cristian no obedeció la disciplina. Cristian anda predicando. Estuvo predicando en un velorio de un primo allá en la ceiba. ¿Y cómo está disciplinando si vos no perteneces a la congregación? No le pude con ninguna misión. ¿Y a él quién lo disciplina también? Ahí está el punto serio. ¿A él quién lo disciplina? Cuando anda mintiendo ahí con un carro de que ya voy a tener carro. Esta misión que está con Marlon Ávila no tiene ministro. Si Marlon Ávila es un pastor, tiene que tener un ministro. Y si no tiene ministro, entonces ¿para qué anda poniendo disciplina? Así es, claro. Entonces ¿para qué yo voy a estar pagando el diezmo? Si yo soy un pastor y cobro el diezmo y no tengo ministro, ¿a quién darle el diezmo? De nada me sirve estar cobrando el diezmo entonces. Así es. Porque yo mismo me lo estoy robando. Para dar el diezmo tiene que estar el pastor y el ministro, que es el sacerdote. Sí. Para entregarle el diezmo también a él. Sí. Al ministro. Pero no, esta gente cobran el diezmo y no tienen ministro. ¿A quién le reportan ellos? Después de Dios. Entonces ¿a quién le entregan el diezmo estos pagos? Ellos mismos se lo agarran, hombre. Sí. Entonces hay que tener bastante cuidado. Cristiano finalmente, y volviendo al tema de los enemigos, el cristiano debe estar consciente que tiene enemigos. Sí. ¿Son necesarios los enemigos? Tenemos enemigos. Son necesarios los enemigos. Porque la palabra dice aquí en el libro de Miqueas, capítulo 7, Miqueas, dice Miqueas 7, 6, dice Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre, dice, serán los de su casa. Claro, ¿verdad? Entonces, oígame, Jesús, el mismo Jesús dice que íbamos a tener enemigos por causa del Evangelio. Eso queremos ir al libro de Mateo, 24. Mateo 24, 24, creo que es el 7, no me equivoco. 24. Vamos a buscar por aquí. ¿Dónde será? Ah, aquí está. 24.9 de San Mateo. Entonces los entregarán a tribulación. Los matarán. ¿A quiénes? A los verdaderos cristianos. Oígame. Y seréis aborrecidos de toda la gente. Aborrecidos de toda la gente. Por causa de mi nombre. Ahí está clarito. Entonces Jesús tenía enemigos. Los fariseos y los escribes y los amorreos eran enemigos de Jesús a muerte. Ellos mismos lo mataron, ellos mismos lo compraron y lo vendieron. Le dieron ayuda, tanto te vamos a dar para que lo vendas. Ahora, Cristian anda sin miedo. ¿Conciente que de un momento a otro cualquier cosa puede suceder? Sí. Está en los planes de Dios. Y mire ese inventado periodista llamado Nahum Palazzo. Ese hombre nunca se doblegó. Dijo la verdad y nunca se doblegó. Y era un periodista estudiado y todo. Ajá. Y nunca cayó la verdad. Nunca se vendió. Ese es un periodista. Un periodista no se tiene que andar vendiendo. Y haciéndose al lado de un cuerpo. Porque él puede decir, Cristian, perdoname. Que fue un abrazo. Entonces hagamos un video. Pero para qué es que el video de perdón el billete, lo que buscan, pistola, lo que buscan. Y entrevista para que el canal vaya creciendo. Entonces uno se tiene que tener bastante cuidado. Porque cualquiera de ellos le puede decir, bueno, primo yo te perdono. Pero si yo atrás de vos, la gente que está contando, fulano de tal todavía hable mal de usted. Yo no sé cómo es que le pido perdón. Así es. No es válido. Válido porque tienen doble ánimo, tienen doble cara. Así es. Así es. Entonces no se puede. Entonces los dos que no van de acuerdo no pueden andar juntos. Si los dos no rimamos no podemos andar juntos. Está bien clarito. Excelente. Gracias, Cristian. Ok.